Me siento frío sin poder hablar Mi mundo tiene que limpiarse ya Nos atacaré o me matarán Grabaré mi vida en cintas ahora Sé que los de mis clases me siguen a mí Esa queda al jamás Tienes una amistad Pero estarás genial No extrajeras nunca Ellos quitan, hablen detrás de ti Tu mundo se aleja de ese lugar Lleva un colega y ropa justa Pero cruzarán muchas pruebas Sé que los de mi clase me siguen a mí Esa queda al jamás Tienes una amistad Pero estarás genial No exageras nunca No sé a dónde estoy yendo Pero no alcanzo a escuchar No sé a dónde estoy yendo Pero no alcanzo a escuchar No sé a dónde estoy yendo Pero no alcanzo a escuchar No sé a dónde estoy yendo Pero no alcanzo a escuchar Pero no alcanzo a escuchar Sé que los de mi clase me siguen a mí Esa queda al jamás Esa queda al jamás Tienes una amistad Tienes una amistad Pero estarás genial No exageras nunca Sé que los de mi clase me siguen a mí Esa queda al jamás Tienes una amistad Tienes una amistad Tienes una amistad Pero estarás genial No exageras nunca Sé que los de mi clase me siguen a mí Esa queda al jamás Tienes una amistad Tienes una amistad Tienes una amistad Tienes una amistad Pero estarás genial No exageras nunca Tienes una amistad Como ellos Tienes una amistad Tienes una amistad Pero estarás winter Tienes una amistad Decidadora Tienes una amistad Eu har Shadow Triad De mi clase me siguen a mí Tienes una amistad Canción Ay Gracias por ver el video.